Ahora van a escuchar, música nueva Y comenzamos así, como al público le gusta Escuchas DJ Pantera Martínez Hace veces compañera de mis penas Ella me hace recordar los momentos Cuando tú eras parte de mi vida Mas ahora yo te extraño más de antes Ya no sé si soy valiente o soy novarte Por dejar que te fueras con el otro Ese otro destruyó toda mi vida Por eso tomo como un oso en las cantinas Pásame la cerveza amigo mío Me duele el corazón Por eso tomo como para olvidarla Porque la amo y quiero recordarla Pásame la cerveza amigo mío Me duele el corazón Por eso tomo como para olvidarla Porque la amo y quiero recordarla Mezclando tu música favorita Jaime Alanoca y Ana María Rivera Con cariño DJ Pantera Martínez La cerveza es compañera de mis penas Ella me hace recordar los momentos Cuando tú eras parte de mi vida Mas ahora yo te extraño más de antes Ya no sé si soy valiente o soy novarte Por dejar que te fueras con el otro Ese otro destruyó toda mi vida Por eso tomo como un oso en las cantinas Mi hermano Jorge Flores Salud Pásame la cerveza amigo mío Me duele el corazón Por eso tomo como para olvidarla Porque la amo y quiero recordarla Pásame la cerveza amigo mío Me duele el corazón Por eso tomo como para olvidarla Me duele el corazón Porque la amo y quiero recordarla Música Música Música